Se viene un nuevo reto en el tema de fútbol para el municipio de Sonzón, es la Copa Claro del Oriente Antioqueño. Ya se definieron los grupos en los cuales va a participar Sonzón, tanto en femenino como en masculino. Quedaron definidos los equipos que enfrentará Sonzón en la Copa Claro de Fútbol, certamen de carácter regional que se iniciará el 23 de abril y que tiene competencia tanto en la rama masculina como femenina. Sí, ya los grupos están claritos, a nosotros nos tocó con el masculino, con el Carmen de Iboral, con Guarne y con Río Negro. Río Negro ya lo conocemos un poco, ya sabemos algunas cositas con lo de la final del año pasado, entonces creo que eso es algo bueno para nosotros corregir. Y en femenino nos tocó con La Ceja y con Marinilla, con ambos equipos hemos jugado, pero como las categorías van ascendiendo, pues van subiendo el rango de edades, entonces no sé los profes de allá qué equipo nos irán a traer. De todas maneras, para eso nos estamos preparando, para hacer una gran competencia. Hemos tenido gratas experiencias ahí en el torneo de Copa Claro, hemos participado dos años, en el primer año llegamos a semifinal con el equipo masculino, el año pasado participamos en masculino y femenino, femenino llegamos a semifinal, con masculino perdimos la final con Río Negro, y este año creo que tenemos un reto demasiado grande con ambas ramas, tanto masculino como femenino. La idea es sacar campeón por primera vez al municipio y meterle bastante a eso. Los deportistas sonsoneños intensifican entrenamientos para traer el título de este torneo que el año pasado le fue esquivo al municipio. Alegría, emoción, porque el fútbol es lo que nos apasiona. Y Copa Claro, pues lo que me han dicho, que es un torneo muy duro contra otros municipios del Oriente Antioqueño, y sí, ya con nuestro entrenador Camilo, que nos forma, pues sí, es un buen entrenador, ya que nos hace buenos trabajos físicos y todo. Además de destacarse desde el punto de vista competitivo, Sonsone espera de este torneo ser escenario para el cumplimiento de los sueños de nuestros deportistas. Desde muy pequeña, lo que más disfruto de fútbol es que es un deporte muy hermoso, y es mi pasión, lo que aspiro a hacer cuando sea grande, o a llegar a ser una futbolista profesional.